Pasa solo en México. Oh, hay gente que llora porque un muchacho murió. Todos están de luto y lo recuerdan con amor. Salía de madrugada para cumplir su labor. Hasta que un oscuro día ya no regresó. Seguía estudiando, ayudaba a su madre. Despertando temprano y durmiendo tarde. Luchaba día a día con su vida contra el hambre. Hasta que le fue arrebatada por las manos de un cobarde. Muchas gracias mi gente. Espero que les guste esa bonita canción. Ahí escuchenla en YouTube. En donde quieran. Seguro acá en los puestos la van a vender pronto. Así que gracias. Asesino. Gracias. Gracias, gracias. Disculpe la molestia. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.